¿Veis el canal de la escuela? ¿Veis el canal de la escuela? ¿Qué es el canal de la escuela? Te estamos hablando de un canal de la escuela ¿Veis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. en supe leyes en tuque que se miede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gonos! 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 ¿Qué es eso? ¡Ez no es un juego! ¡Gonos! ¡No te pierdas! ¡Gonos! 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 ¿Cuál es la cimicinana? la aquí muy 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 es una cora es una cora que sea no me hagas sin cola no me hagas nada oi 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 No, 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 no! ¿Qué haces? ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! A Yo, este nuevo tipo de pasставo kaso Un Tasty ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Adi ¿Qué es esto, Cartón? ¿Qué es la rosa, tata? ¿Qué es la rosa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A la rosa! ¡Sweet! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Delicioso Sweet Tasty Delicioso Delicioso Tasty 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 Me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sweet! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!